Pues muchas gracias. Voy a tratar de explicar en estos siete minutos por qué no nos gusta esta reforma y por qué vamos a votar en contra. Probablemente vamos a ser los únicos, como ocurre muchas veces. Y es que, digámoslo claro, esta reforma atufa a agresión con ensañamiento de la figura del procurador. Hasta tal punto es así que se llega a la precarización de la profesión del procurador y con esta reforma, señorías socialistas y comunistas, van a quedar ustedes al procurador del todo a un euro. Y esto lo va a hacer un gobierno que dice ser favorable a los trabajadores. Esto es de película. Y no sé qué tiene de dinámico, señoría de Unidas Podemos, dejar sin pan en la mesa a tantos profesionales de la procura. Desde Vox hemos intentado corregir este proyecto con enmiendas, incluso con una transaccional que hemos presentado a última hora, pero parece que para variar ninguna va a prosperar. En lo que no cabe duda es de que este texto no mejora en casi nada al que tenemos actualmente en vigor. Miren, los españoles tenemos claro que este Gobierno, junto con los partidos que lo sustentan, construye espantajos sobre los que descargar las culpas de los males del mundo. Lo han escuchado con los hombres, con esa gran mayoría de mujeres que no ven a los hombres como enemigos, con las familias, con los empresarios, con los cazadores, con los pescadores y, por lo visto, hoy a escala profesional, le ha tocado el turno a los procuradores. En resumen, este atropello se basa en los siguientes puntos. Primero, unifican el título habilitante para ejercer ambas profesiones, pero en el nuevo artículo 5.2 rechazan la participación de los colegios de procuradores en la formación a través del convenio con las escuelas de práctica jurídica, lo cual es injusto. Segundo, el nuevo artículo 6.2 elimina la figura de procurador tutor, quedando solo el abogado como único profesional que pueda asumir ese rol. Solo se podrá ascribir y como opción a un procurador a la tutoría. Es decir, para PSOE y Podemos el procurador nunca debe ser tutor y solo es un colaborador prescindible que, además, constriñe su actuación a los aspectos prácticos de su profesión. Claro, porque supongo que entienden ustedes, señorías socialistas y comunistas, que el abogado va a dar charlas de física cuántica, ¿verdad? Y, encima, la participación del procurador queda a expensas de lo que se diga en un reglamento que aún no existe. Y esto es elitista. Tercero, el nuevo artículo 7.3 suprime la mención de que el número de miembros designados en las comisiones de evaluación por el Consejo General de la Procura sea el mismo que los designados por el Consejo General de la Abogacía. La eliminación de la actual paridad colegial es una nueva afrenta a la profesión del procurador, lo cual es discriminatorio. Cuarto, amparándose, según dicen, en lo que dispone la Directiva 2006-123 del Parlamento y del Consejo, el Gobierno propone eliminar el mínimo arancelario, pero, curiosamente, al mismo tiempo, propone fijar un máximo global de 75.000 euros por asunto. El dictamen del Consejo de Estado sobre esta cuestión recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en 2016 que el Real Decreto que aprueba el Sistema Español de Avanceles de los Procuradores es conforme a derecho europeo. Por tanto, les pregunto dos cosas. Primera, ¿por qué proponen eliminar el mínimo arancelario, pero establecen un máximo? Ustedes buscan justificación en el artículo 15G de la Directiva, pero si se elimina el mínimo también debería hacerse lo propio con el máximo porque así lo dice dicho artículo. Y dos, ¿qué necesidad tenía el Gobierno de tocar los aranceles de los procuradores cuando son ajustados a derecho? Hay varias enmiendas que tratan de corregirlo, no solo nuestras, sino otros grupos parlamentarios, aunque solo el nuestro, Vox, apuesta por mantener el mínimo arancelario. Creemos que se puede y se debe mantener y, con respecto a los máximos, fijarlos por cada etapa del procedimiento y no en su conjunto. Su propuesta, señorías, es dañina. Quinto, por último, entendemos que, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, la nueva titulación se ha de exigir a quienes deseen incorporarse a un colegio profesional, ya sea de abogados o de procuradores, con la independencia de que lo hagan en condición de ejercientes o de no ejercientes, tal y como está en la actualidad. No tendría sentido que formasen parte de un mismo colegio profesional, profesionales que, con diferentes cualificaciones, de forma que unos estén facultados para ejercer la profesión y otros no. Todos los colegiados deben estar en condiciones de ejercer la profesión al margen de que decidan o no hacerlo. Por tanto, su redacción, la que proponen, es errónea. En definitiva, señorías del Gobierno y grupos que le dan apoyo, desde Vox les invitamos a que vayan de cara y, si ustedes consideran que la profesión de procurador ya no tiene sentido y que debe desaparecer, sean valientes y díganlo abiertamente. Díganles ustedes a los procuradores que se dediquen a otra cosa y háganlo para que al menos sepan a qué atenerse. Nada más y muchas gracias.